El Picheo El lanzamiento lo bailó con swing Se va ponchado Dayan Frías Se recuperó el derecho Luis Alberto Bonilla Y segunda se colocan para dos Con esta línea De hit el left field hacia la raya Va cortando a nota cómodamente Desde tercera Chen la número dos para Colombia Una bola, un strike el conteo para Hansel El Potro Alberto Buen toque por la parte izquierda Ataque la tesalita Y se guarda la pelota Elegante y efectivo El toque de Alberto Hombres en primera y segunda Fernando Pérez Se fue Siri Va el disparo a tercera Están atrapando a Siri Entre tercera y segunda Finalmente lo tocan Sorprendido José Siri Para el segundo Traza la pelota Bueno y lo hizo por muchos años 61 La brasa de hit ahí Rompió la defensa cerrada Se detiene en segunda Gutiérrez En primera Juan Francisco Con su primer hit del juego Otra amenaza seria De los dominicanos En sus diferentes presentaciones En supermercados Tiendas por departamento Bueno Botazo entre Ray Center Fida ya va rápidamente Cierra y captura Sobre la marcha Viene compañeros En primera y segunda Una nota Aquí en la parte alta Del sexto Conecta línea Vejito Una brasa Al jardín derecho Viene para la goma Siri Va para tercera Alberto Intercepta el disparo Y hay hombres En las esquinas Y una adentro Dos bolas Sin strike Para Juan Francisco Batazo Que atrapa ya El segunda base Jugando en terreno Corto Del jardín derecho Lo saca Por la vía 43 Lanzamiento De tres y dos Strike Se lo canta En la esquina de afuera Se lo tomó Solito Ponche grande Del derecho Nino Para terminar La entrada En cero Para los dominicanos Victoria Para los caimanes De Barranquilla De Colombia Este partidazo De béisbol Dos carreras Por una Dos por una La victoria Para caimanes De Barranquilla Le propina La primera derrota Al equipo dominicano Aunque ya Estos dos equipos Están clasificados Para las semifinales De uno, dos y tres Se van los dominicanos En el noveno Termina el partido Con victoria Para Colombia Dos carreras Por una Desde el estadio Quisqueya Juan Marichal Serie del Caribe Santo Domingo 2022 22 ¡Gracias!